Por quinto año consecutivo, Oaxaca será sede del Congreso Nacional de Bachata, donde los mejores exponentes se darán cita del 5 al 8 de febrero en la capital oaxaqueña. En conferencia de prensa, el responsable de este magno evento, Daniel Odoñez, dijo que el estado cuenta con un gran número de exponentes de este género, y prueba de ello es que han participado en campeonatos internacionales y han conseguido excelentes lugares. El coordinador destacó que en este certamen espera la participación de 250 bailarines, de los cuales 100 son oaxaqueños y el resto proviene de diversas partes de la República Mexicana. Cabe destacar que dicho evento se va a llevar a cabo en el centro de convenciones de la capital oaxaqueña. Por último, destacó que se va a repartir 40 mil pesos entre los tres primeros lugares de cada género. Para MBM Deportes, Alan Pacheco. MBM Deportes, Alan Pacheco.